No porque me vean humilde, quieran pasarse listos No soy un hombre de pleitos, pero tampoco tontito si me buscan a que encuentran Oigan lo bien crecivito Muy triste estaba tomando, traía un profundo valor Quise olvidarme de penas en la mesa del rincón Sin que nadie molestara Quería cavarme el rincón Cuando una voz angulona Dijo yo pago la cuenta de aquel perro muerto de hambre Que está llorando en la mesa, ha de ser otro cobarde Que llora por una vieja Yo no quise contestarle Seguí escuchando tu insulto Pero llegó a provocarme Y no aguanté, se los jugó Pedí hasta cinco balazos A un judicial tan duro ¡Este hombre no era malo! ¡Lo hicieron! ¡Este hombre no era malo! ¡Lo hicieron! Muy triste estaba tomando, traía un profundo dolor Quise olvidarme de penas en la mesa del rincón Sin que nadie molestara Quería cavarme el rincón Todavía me encuentro huyendo De la justicia señores No porque me vean humilde Me humillarán bambarrones No soy un hombre de pleito Pero traigo pantalones Pequeñas No voy a mujer Pero traigo